El Stone Music Festival celebrado en Mérida este año incrementa un 20% el número de espectadores y mejora el impacto económico que ha tenido la ciudad. El Conservatorio de Música de Mérida amplía el número de plazas para el proyecto NeuroRedes, basado en la utilización de la música como herramienta para estimular el desarrollo neuronal. Se instalan bancos en la Plaza de España de Mérida para mejorar la comodidad de los viandantes e impedir estacionamientos de vehículos en la zona peatonal. El sábado 14 de octubre se celebrará en Mérida una marcha cicloturista de 59 kilómetros a favor de la Asociación Oncológica Extremeña. Cielo despejado y temperaturas máximas sin cambios en este jueves. Casi 48.000 espectadores han disfrutado de los nueve conciertos que se han programado en el Stone Music Festival celebrado en julio y septiembre en el Teatro Romano de Mérida y el albergue Juvenil El Prado. En esta segunda edición se ha incrementado sustancialmente el número de espectadores respecto a 2016. 47.800 espectadores han disfrutado de nueve días de conciertos en el Stone Music Festival 2017. Un 20,5% más que en el 2016. Un éxito gracias al trabajo de un equipo de profesional y único. A las 270 personas contratadas directamente que han hecho posible que el desarrollo del evento de forma espectacular. El impacto económico en la ciudad se estima en torno a los 7 millones de euros. Un 20% más que en 2016. Este año se han registrado varios llenos absolutos en el Teatro Romano y conciertos multitudinarios en el albergue. Además también se ha incrementado la notoriedad del festival en los medios de comunicación y en redes sociales. Los datos que hemos tenido en los conciertos consolados hemos tenido India Martín, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé y Joaquín Sabina. Con 15.800 personas Manuel Carrasco y 11.400 personas Scorpio. Como un dato curioso se acreditaron para este concierto 100 medios de comunicación. Lo que nos hace una idea la repercusión que ha traído a este grupo mítico a la ciudad. Los impactos en medios y en redes se han alcanzado los 3.000 impactos en medios de comunicación. Lo que supondría, si tuviéramos que pagar esos impactos, una inversión publicitaria superior a los 15 millones de euros. El festival ha duplicado sus impactos en redes sociales llegando a más de 1.300.000 personas. Este éxito ha tenido su impacto en la capital extremeña, medido a través del incremento de las pernoctaciones y en el número de consultas en las oficinas de turismo. Las peticiones de información turística en la oficina pública en el mes de septiembre han aumentado un 121% más que en 2016. Aumentan en septiembre las pernoctaciones en la ciudad hasta alcanzar un 80,7, un 5,3% más que en 2016. Hemos tenido espectadores de 48 provincias españolas que han venido a Mérida durante todo el mes de septiembre. En la cabeza de las adquisiciones de las localidades se encuentran Extremadura, Andalucía y Madrid, aportando más de la mitad de los asistentes en los conciertos. Le siguen muy de cerca Castilla y León y Cataluña. Además, se han adquirido localidades en múltiples países del mundo, como son Argentina, México, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Alemania y Japón. Desde la organización apuntan que seguirán en la misma línea para el próximo año. Sí, yo creo que este año el éxito ha sido ese, darle para cada público sus artistas y creo que seguiremos en la misma línea para que así sea. En dos años, con los datos encima de la mesa que hemos dado, creo que ha sido un éxito para toda la región de Extremadura. Creo que tenemos encima de la mesa uno de los festivales más importantes de España en tan solo dos ediciones. Cabe la posibilidad de que venga un artista internacional que haga su gira mundial y venga en julio o venga en junio y no nos podemos dejar esa oportunidad de que el artista visite Extremadura y por eso podemos hacer alguna fecha fuera de septiembre, pero en principio de septiembre. El Conservatorio Profesional de Música Esteban Sánchez de Mérida pone en marcha por segundo año el proyecto Neuroredes, ampliando el número de plazas ante la alta demanda de participantes. No solamente lo vamos a seguir apoyando, seguir poniendo en marcha, sino además que lo vamos a doblar. Este año se van a hacer dos turnos debido a la demanda y a la buena aceptación que ha tenido la actividad como tal. Por seguir con el grupito de niños que había ya el año pasado, esas personas se pueden matricular este año como alumnos antiguos, digamos, por decirlo de alguna manera, y también le damos la opción a personas que se quedaron con ganas de entrar el año pasado o que se lo han planteado este año y se atreven a participar en Neuroredes a poder matricularse también. Sabéis que las matriculadas eran 18 euros, no simbólico, pero sí el mínimo que podíamos poner dentro de la legalidad de poner unas tasas públicas. En el proyecto Neuroredes se utiliza la música como herramienta para la rehabilitación, estimulación y desarrollo neuronal, proporcionando al paciente una mejora física y emocional. Hemos conseguido desarrollar tanto el sistema auditivo, estimular el sistema visual, desarrollar el lenguaje articulado y expresivo, el gusto por la comunicación musical, conocer diferentes instrumentos, vivenciar su práctica, desarrollar la empatía, la autoestima, la integración social. Está dirigido a niños de más de siete años, sabéis también que en el conservatorio al ser profesional, a partir de siete años cuando puede entrar el alumnado dentro. Los niños y niñas de nuevo ingreso será el horario del taller de los miércoles de seis a siete. Los que ya estuvieran el año anterior será a continuación, de siete a ocho, también los miércoles. Son treinta horas lectivas en total, prácticamente como se reparten una hora semanal, llegamos prácticamente a final de curso, mayo me parece que era. Y la matrícula una vez que se confirman las personas que están admitidas es del 23 al 26 de octubre. Este proyecto está dirigido y desarrollado por la creadora del método Sinudi, Silvia Núñez, que es profesora de piano y especialista en neuropsicología de la música. Precisamente esta asignatura tiene como objetivo formar a futuros docentes y músicos para trabajar con personas que tienen distintas capacidades. La experiencia está siendo muy enriquecedora para los docentes y los alumnos del conservatorio, especialmente a través de la asignatura de neuropsicología de la música, porque ellos han tenido una relación directa con los alumnos del taller Neuroredes, además con otras personas de diferentes edades, personas con Alzheimer y otro tipo de patologías. Las sesiones se realizan de modo grupal, no hay sesiones individuales y en estas sesiones se trabajan el ritmo y los diferentes timbres. El Ayuntamiento de Mérida ha instalado cinco nuevos bancos en la Plaza de España, en la cara que mira hacia el Hotel Mérida Palace, con el doble objetivo de mejorar la comodidad de los viandantes e impedir que se produzcan estacionamientos de vehículos en la zona peatonal de la Plataforma Única. El próximo 14 de octubre se celebrará en Mérida el tercer memorial de ciclismo Pilar Rodríguez y José María Lozano, con el objetivo de seguir colaborando con la Asociación Oncológica Extremeña. La prueba se desarrollará por la comarca de Mérida, aunque durante esta jornada se organizarán otras dos actividades, entre ellas una marcha de carácter familiar. Hay como tres tipos de eventos. A las nueve de la mañana será la marcha del tercer memorial, la cual tiene unos 59 kilómetros, sale de la localidad de Mérida, circulando por el embalse por Serpina, llega hacia la localidad Mirandilla, unos 20 kilómetros aproximadamente por Cornalbo y volvemos por Trujillano, pista Trujillano y Mérida. La llegada aproximadamente será sobre la una y media, pues en el velódromo habrá actividades para los niños de 11 a 12 de la mañana, perdón, en la cual habrá juegos populares, gincanas y a las 12 de la mañana será la marcha popular, en la cual costa son cinco kilómetros, que se hace hacia la isla y en la cual pueden participar todas las personas que quieran seguir colaborando y que a lo mejor no esté preparado físicamente para hacerla de 59 kilómetros. Desde AOEX agradecen la colaboración un año más. Para la Asociación Oncológica Tremeña es una satisfacción que familias como vosotros tengan el detalle de colaborar con esta enfermedad que desafortunadamente visita todos los hogares de alguna manera. Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo jueves 12 de octubre en la página web www.escuelaciclistamerida.com. Sol y cielo despejado en este jueves. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. Los vientos serán flojos variables. El termómetro registrará valores máximos de 33 grados y mínimos de 16 en Mérida y 32 y 17 grados en Almendralejo. Traducido por Marie Arias